La compañía mutua que nos hemos hecho en estos 25 años de emisiones ha generado un vínculo inquebrantable. Juntos hemos dejado una huella en el tiempo y juntos seguiremos escribiendo nuevos capítulos de nuestra historia tal y como hemos hecho en estos... 25 años contigo. 25 años contigo. 25 años contigo. En 2011, un temblor de magnitud 9,1 en las profundidades del Océano Pacífico desató un colosal tsunami que azotó Japón. Las olas gigantescas no solo causaron destrucción masiva, sino que también desencadenaron un desastre nuclear en la central de Fukushima. Ese mismo año, Televisión Canaria estrenó Drag Superstar, un reality show que convirtió las noches de los canarios y canarias en pura fantasía. Drag Superstar fue el primer talent show de drag queens de la historia de la televisión en el país y Televisión Canaria marcó tendencia. Drag Superstar fue un concurso brillante y espectacular que tenía una sola misión, encontrar al drag más talentoso de nuestro archipiélago. ¡Pasen para adentro, coño! ¡Sin miedo! ¿Seguro que estas no son las cuadras? Bueno, Chona, mujer, dale una oportunidad. Está un poco abandonada. Bueno, pero eso se arregla. Bueno, en este caso lo mejor es pegarle fuego. Chona, yo ya les había dicho que la casa está un poco sucia. ¿Un poco sucia? Carmita, si para hacer una tortilla de champiñones aquí solo tengo que echar dos huevos en cualquier rincón. En Clave de J, por ejemplo, que se recorren todos los auditorios o teatros de las islas, pues ahí lo ves, lo compruebas, ¿no? Hay de todas las edades y todo el mundo lo hace bien. Es un programa chache, es simpático, es un programa que es exclusivamente para hacer reír. Esta casa tiene encerrados muchos recuerdos. Sí, los pobres no saben cómo escapar. Aquí jugaba yo, ¿eh? Y mire, mire, allí me caí yo de boca una vez. Todavía se aprecia la marca de las paletas en el ladrillo, ¿eh? Chache, si estas paredes hablaran. Dirían que les diera una manita de pintura, guarga. Chona, usted sabe lo que me gustaría a mí. Ponerte brackets. Me gustaría despertarme un día y verme como yo era antes. Ya, ya, mire, 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 Jona. Esta era yo de chica. Mire, Jona, esta es mi abuela. Oh, no. Pues sí que se casó joven tu abuela. Que no, Jona, que este es el traje de la primera comunión. Este soy yo jugando con una cabra. ¿Y la del abrigo blanco quién es? No, Jona, la del abrigo blanco, no, esa es la cabra. La del negro soy yo. Ya lo sé, que era broma, muchachos. ¿Y dónde voy a dormir yo? Pues aquí, Jona. Lo que pasa es que la primera noche no va a dormir muy bien por el velatorio. ¿Qué velatorio? Carmita, Carmita, que ya traen a doña Marta. ¿Cómo más? ¿Cómo? Que ya traen a doña Marta, muchachos. Ah, vale. Pero quiere doña Marta. La muerta que por lo visto se queda conmigo esta noche. No sé si Carmita les dijo que vamos a hacer velatorio aquí. ¿Aquí? ¿Sí? Sí, ya la decoración ya la tiene. Madre. ¿Y doña Marta qué murió? De repente. Ah, se murió mientras estaba recogiendo unas papas. Se agachó. ¡Y tras! Ya los cinco por lo más. Ay, 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 ¿y cómo está la familia? Ay, mi niña, pues unos vimos y otros muertos. Ya, qué tragedia, ¿eh? Pero ¿y por qué la traen aquí? Porque la familia no tiene sitio. Oh, de todas maneras, la muertita, ella es chica. Eso lo ponemos en cualquier rincón y nos molesta. Si se mantiene en pie, la ponemos detrás de la puerta. Pero, espérate, no entiendo nada. Aquí en el pueblo no hay tanatorio. A ver, había uno, pero como no se moría nadie, lo cerraron y pusieron una carcutería. Mira. Yo no voy a ir a comprar ahí jamonilla, ¿eh? Mira, mira, mira. Ya, 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 ya. ¿Alguien llamó a Telefiambre? ¡Coño, lagarto, lagarto! La traga en esa tabla porque... Porque... porque no camina. Es que se le ve un poco rígida a la pobre. Por cierto, sí, se le ve un poco rígida, ¿no? Sí, eso es por la postura que tenía mientras recogía las papas. Y como tardaron varios días en darse cuenta que no se movía, ahora no hay forma de ponerla en derecho. Ah, y dentro de un rato vienen los de la funeraria con un ataúd. Ya sabes, eso que es una caja a esta medida. No, claro. Pues como la caja sea como ella, meterla será como jugar un partido al Tetrix. Mira, Carmita, perdona que te lo diga, pero a mí me parece que la familia de la muerta tiene mucha cara. No, 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 pancha. Lo que pasa es que en este pueblo todos somos como una gran familia. Senata, porque tú estás haciendo el primo. Hola, soy Inmaculada desde La Graciosa. Felicito a Televisión Canaria por sus 25 años. Felicidades, Televisión Canaria va por 25 años más. La Revoltosa fue una serie grande, potente, con muchos personajes. Tenemos 19 personajes fijos. Y el central, Manolo Vieira. Manolo llevó a ese personaje con una naturalidad increíble, que era brutal verlo trabajar porque lo hacía súper natural. Era brillante. O sea, brillante porque Manolo sabía lo que decía en todo momento. O sea, Manolo no tenía que decirle dónde estaba el chiste, dónde estaba el gag. O sea, Manolo te lo daba, sencillamente, porque la intuición de Manolo, la inteligencia de Manolo, no la tiene nadie. Esperemos que no sea tan largo como el de hoy. Bueno, ¿qué tal esa despedida de soltero alternativa? Bien, pero tenía ganas de volver a casa. Es que esta es mi última noche. Coño, que esa era tu última noche. Ya cuando se divorció y vuelve. Papá. Hombre, era una idea. La Revoltosa supuso un hito. Es algo de lo que me siento especialmente orgulloso, y feliz de haber participado porque además me supuso mucho tiempo de mucha diversión con los compañeros, con todos los compañeros, evidentemente. Mamífero de cuatro letras que empieza por L. Elefante. No cabe. Pues dóblele la trompa. Mi niño. Perdí mi niño. Tiene ocho meses. ¿Lo han visto ustedes por aquí? Pequeño, con ojos grandes y poco pelo. Sí. ¿Que lleva una rebequita de punto? Sí. ¿En un capazo con unas mantitas? Sí. No, no lo hemos visto. Mi matrimonio se hunde. Mi mujer me está dando señales sutiles para que me distancie de ella. ¿Señales sutiles? Sí, pequeñas cosas que me ha ido dejando caer, pues para que yo... Entiendo. Es que tengo problemas de cama, ya usted sabe. ¿Qué pasa? ¿Que el colchón se hunde? Le digo una cosa. Yo me acabo de comprar una almohada viscoelástica y se terminaron todos los problemas. Tengo el cuello como un cisne. Yo me lo pasé muy bien porque además también trabajaba junto a una actriz maravillosa como Blanca Rodríguez, a la que quiero muchísimo. A tu padre lo único que le gustaban eran las peluqueras. Isabel, vení a ayudarte con la bebida. Ah, sí, sí. Hola, supongo que esta señora es tu madre. Mira, mamá, esta es Rosa. Es... Una amiga, sí. Es una amiga de la infancia. Por cierto, tu cara me es familiar. A lo mejor conozco a tu madre. No sé, mi madre tenía una peluquería hace unos años. Además, no muy lejos. Rosa, no sé si has visto la parte antigua de la casa. Recuerdo también cuando se estrenó La Revoltosa, una serie que marcó un hito en Televisión Canaria. Hicimos todo un despliegue, un programa especial para esa presentación. Para mí fue lo máximo, fue el culmen, digamos, de mi carrera. Esta es una noche muy especial, muy importante. Es una noche en la que el grupo Radio Televisión Canaria se viste de gala y nunca, mejor dicho, pues para asistir a esta premiera, a este preestreno de esta serie. Yo creo que es la serie más esperada en Canarias. La Revoltosa, Anolo Vieira, Eloisa González. Bueno, Manolo, no me lo puedo creer. Me han comentado que estás nervioso. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, son unos nervios muy dulces, son unos nervios muy dulces. Vamos a ver, esto no se da todos los días y menos en Canarias, ¿no? Yo he escuchado ya grandes críticas. ¿Qué tal ha sido para ti esta experiencia? Pues nada, la verdad que ha sido una experiencia gratificante. Lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo. Vamos, y sobre todo estoy impactada y con un miedo, un terror de no ser, vamos, porque enfrentarte a la alfombra roja, de pronto verte en un cine aquí con tanta gente sacándote fotos, estamos un poco impactados. Fue una oportunidad increíble. A mí me dio mucha pena que no se pudiera hacer más capítulos de La Revoltosa. Me dio mucha, mucha, mucha pena. Y lo dije durante mucho tiempo, ojalá se repitiera. Porque fue un éxito, porque funcionó. Y yo vuelvo a lo mismo. Había unos guiones que eran impecables. No me lo puedo creer. Mira, papá, ¿qué te parece si llamamos al médico? No, ahora no, que me siento mal. Es que por más vueltas que le doy a Ana, no lo puedo llevar a comprender. ¿Cómo se puede quedar dormido uno un rato y te despiertas y no tienes casa, no tienes negocio, no tienes dinero? Bueno, bueno, papá, tenemos el negocio del bar. Bueno, no tenemos con Edelmira y con Rosa. ¿Con Edelmira y con Rosa? Bueno, ya son las dueñas de la casa. Joder, mija, no sé si no va a darme buenas noticias. Todo un negocio con estas dos mujeres es como intentar hacer una reunión de Tupperware con la Belén Esteban y la Campanario. En la segunda temporada ya se dio la circunstancia de que apareció Chano como psicólogo y tuve la suerte de interactuar mucho con Manolo Vieira. Y para mí ese fue el gran regalo de La Revoltosa, ¿no? El poder trabajar de cerca con el maestro. Manolo, no me puedo creer que hayas puesto una traga perra. ¿Eh? Oye, ¿esa musiquita? Condicionamiento clásico, Manolo. Se te mete, se te mete y cuando uno lo escucha ya estás acudiendo a pinchar. El juego es para los pobres de espíritu que ignoran las leyes de la probabilidad. Pena me dan. ¿Y el número hace que tienes en el bolsillo o qué? Otra cosa no será, pero coherente, tampoco. Edelmira, me siento como si estuviéramos solas. No caerá esa breva. Se respira la tristeza en el ambiente. No, eso no es tristeza, es humo. ¿Y dónde vamos a vivir ahora? Hola, soy Cristo Morales, productor de 25 años contigo y quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han hecho posible que Televisión Canaria cumpla un cuarto de siglo. Hola, soy Michael Hernández y quiero felicitar con mucho cariño, con mucho amor a la Televisión Canaria por estos 25 años, deseando que, por supuesto, cumplan otros 25 y otros 50 y otros 75 y aprovecho también para darle las gracias por la labor que han hecho para la sociedad canaria durante todo este tiempo. La música tiene la capacidad de emocionarnos, de inspirarnos. La vida sin música es menos vida y en Televisión Canaria hay un programa que lo sabe bien. Hit List es un concurso lleno de ritmo en el que los participantes tienen que ir superando pruebas relacionadas con la música, pero en el que también hay espacio para eso que tanto nos gusta a los canarios y canarias, pasarlo bien. Es un programa en el que hay que tener muchos conocimientos musicales. Snap, I got the power. Comprobamos. Correcto. Pero no solo eso, sino que venía gente que sabía mucho de música con unas ganas, con una energía, con una alegría. Esta es Sarandonga Lolita. Comprobamos. Damos al play. Acerejé las ketchup. ¡Correcto! Hay mucha cercanía con los concursantes, pero evidentemente no pueden ganar todos. Un mogollón de concursantes han salido de allí ganando cero y diciendo, pero me lo he pasado. O sea, me lo he pasado increíble. Yo no quiero que ellos se vayan así como así, porque aquí habíamos quedado en una cosa y yo lo tengo apuntado. Aquí se iba a rapear. Y vamos a rapear en Hit List. Yo vine a concursar con Luis en Hit List. No vivo de la música, pero la música vive en mí. Como Peter Griffin, soy padre de familia, pago mis facturas y cuido de mis hijas. Venga, es momento de bailar. Venga. Vamos. ¿Sí? Vamos a bailar. Vámonos. 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 Los concursantes de Hit List demostraron sus conocimientos musicales, templanza y buen humor, pero también compartieron aspectos de su vida a la que pusieron banda sonora. Y decirles, chicos, que tenemos un mensaje muy especial para ustedes. Chiquillos, que tengamos mucha suerte, pásenlo bien y a disfrutar. Hola, chicos. Les mando muchísima suerte, aunque sé que no les va a hacer falta. A por todas. Mi alegro. Un beso muy grande de tu madre. ¡Adelante! ¡Ole, las madres ahí! ¡Llegado que esas madres! Pero mira cómo soy. Yo hay gente que recuerdo y que yo creo que no se me van a olvidar nunca. Yo recuerdo a ese Héctor. Yo recuerdo la drag, una drag que vino. Recuerdo a Iraán. Recuerdo muchísima gente que lo ha dado todo. Con todos ustedes, la maravillosa, la grandiosa de Big One, Lady Pan y Mantequilla. ¡Fue la música! ¡Fue la peluca! 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 y tal es la prueba final, que es donde los concursantes se pueden llevar el premio gordo. Empieza en 6.000 euros y empieza a descender el marcador. Esto es de La Osa, ya no te veo. No, de La Fuente. ¡Esto! ¡Muy bien, chicos! ¡Tonight, eh... ¡Tonight! ¡Tonight! ¡Ay, bro, es príncipe, ¿no? ¡Ay, no! ¡Damos al play! ¡Ay, ay, 6%! ¡Fue person de mama, California Dreamin'! ¡Correcto! Y entonces, recuerdo perfectamente cuando dimos la primera vez el premio, el mayor premio que hemos dado, que fue de más de 5.000 euros. que fue una pasada. ¿El canto del loco? Beso. No, ¿el canto del loco? ¡Zapatillas! ¡La madre José, la madre José! ¡La madre José! ¡La madre José! ¡Correcto! ¡Gasolina de Villanque! ¡Gasolina! ¡Correcto! ¡Bien, bien, bien! ¡Madre mía! Esto va, esto pinta muy bien. Y a un 5.336 euros en el marcador. ¡Damos al play! ¡Espera! Eternal Flame de Bunger. ¡De Bunger! ¡De Bunger! ¡No! 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 ¡Ay, yo quiero ir allí con ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hit List también tuvo ediciones especiales donde se dejaron ver importantes rostros de nuestra cadena, quienes no dudaron en poner a prueba sus conocimientos musicales y, de paso, echar un buen rato junto a Iván y Mariam. ¡No! ¡Qué contra la depresión! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué mala vista! ¡Viva de prisa! ¡Esta es la solución! Divina de la muerte de Azúcar Moreno y es la banda sonora del primer programa que presenté yo en mi vida en Canal 9. ¡Y se llamaba Así Soy Yo! ¡Comprobamos! ¡El Virgin Danse! ¡Dos! ¡Exacto! ¡Tres! ¡El Maquillazo! ¡El Maquillazo! ¡El Maquillazo! ¡Baila el chiquichiqui, pero no estoy segura! ¿Baila el chiquichiqui es la respuesta? Si me la das por buena, sí. ¡Comprobamos! ¡Sigue! ¡Baila el chiquichiqui, pero no estoy segura! ¡Baila el chiquichiqui! ¡Baila el chiquichiqui, pero no estoy segura! ¡Baila el chiquichiqui, pero no estoy segura! ¡Correcto! ¡Qué grande! ¡Damos al play! ¡Transinatra, New York, New York! ¡Correcto! ¡1948 euros! ¡Feliz Año Nuevo! Hit List me ha marcado en muchas cosas, pero sobre todo que ahora ya no puedo escuchar música de una manera normal. Ahora ya estoy todo el rato buscando el título y el intérprete. Es como que se te queda algo de haber estado dos meses y medio grabando sin parar, porque fue un intensivo maravilloso, y ahora escucho la música pensando siempre en el título y el intérprete. Es muy bonito ver cómo la música une a la gente, cómo emociona, cómo hace que contemos las historias, cómo acompañan las historias. Y bueno, nosotros somos partícipes de eso. Al fin y al cabo nos lo están contando a nosotros y se lo están contando a toda Canarias. Y como decimos, cada semana, ¡que la música les acompañe! Pues yo también quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan para felicitar a Televisión Canaria por estos 25 años. 25 años contando muchísimas historias. Felicitar a todos y cada uno de los trabajadores de Televisión Canaria, los que están detrás de cámara, los que están delante, los que han pasado por aquí, los que ya no están y han dejado huella, porque todos han formado esta televisión que es de todos. Y por supuesto, felicitar al pueblo canario porque esta televisión evidentemente es el pueblo. Que sean muchísimos más. Desde hace 24 horas, baloncesto ya, España se convirtió en el país con el mejor palmarés del Eurobásquet. El tinerfeño Sergio Rodríguez sumó cuatro puntos y fue incluido en el quinteto ideal del campeonato. Televisión Canaria ha estado presente en estos 25 años, en todos los acontecimientos reseñables de esta comunidad autónoma. Este grito, el de campeones de Europa, disparó la celebración que arrancó desde los vestuarios y que se alargó durante casi un día. En cada una de las islas, en cada momento de felicidad, de alegría, de celebración. Y María Botel, campeona de España 2014, ahí le vemos siendo abrazada por su rival, todas las jugadoras felicitándole. María Botel, que es una de las jugadoras más entrañables que tenemos. El título de Liga se va al sur de la isla. El chimbeje de San Miguel es campeón de Liga. Y Televisión Canaria ha sido testigo y ha sido la referente a la hora de informar y de informarse de nosotros como telespectadores. Campeona de Europa, Rocaza Remudas, Gran Canaria. Campeona de Europa, 33'29. Y campeón de España. Pues ahí lo tiene. Campeón de España. Peso crucero. Ibrahim López. El tinerceño se alza con el título. El cinturón de campeón de... Hola, soy Toni de Comidas Preparas de Manastosco. Y queremos agradecer a la televisión canaria por su 25 aniversario. Muchas felicidades. 25 años contigo da para mucho. ¿Encontraste al amor de tu vida en La Guagua? ¿Te dieron una sorpresa emocionante en De Todo Corazón que aún no has olvidado? ¿Has sido protagonista de alguno de los reportajes de noveleros y te gustaría volver a verlo? Si quieres que recordemos tu paso por Televisión Canaria, mándanos un audio con tus datos y la información del programa que te gustaría rememorar en este aniversario. Hola, soy Ateneri Caro, soy cantante y me gustaría muchísimo recordar cuando estuve de chiquitina en el programa La Guagua. Bienvenidos al Saludcito de la Historia de Televisión Canaria, el lugar donde viajamos en el tiempo para rememorar esos buenos momentos que hemos vivido durante 25 años. Ateneri, la gran Ateneri, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Te subiste a La Guagua siendo una niña, ¿qué edad tenía? Creo recordar como unos 11, 12 añitos. Ha llovido. Y fuiste además en un programa que era muy especial para Canarias. ¿Qué fuiste a hacer al programa? Fue, si recuerdo bien, el Día de Canarias y canté, no sé si fue una malagueña. Y tengo buenos recuerdos del programa, eso sí es verdad. No lo recuerdo con nitidez porque era muy chiquitina y es verdad que después he ido a otros y se mezclan. Pero siempre que vengo aquí a Televisión Canaria es un placer. Y mi madre tiene muy buenos recuerdos, que me lo estaba recordando ella, claro. Oye, igual no te acuerdas, pero te hiciste unas rimas también. ¿También? Del Día de Canarias, sí, sí, ya lo verás. Bueno, quizás no recuerdo el momento exacto, pero recuerdo cómo era hace unos años. Y sí que tenía así como mucho desparpajo. Pues Ateneri, ¿estás lista para revivir ese momento que ya es historia de Televisión Canaria? Qué bonito suena. Sí, estoy lista. Vamos a verme. Como primera invitada es una canaria muy jovencita llamada Ateneri, que cada vez que se sube en escenario se crece de tal manera que deja al personal absolutamente boquiabierto. Así que fuerte aplauso para Ateneri. ¡Ay, mi madre! Ateneri, qué arte, cómo ha salido caminando y todo, qué maravilla. Oye, Ateneri, ¿a ti no te gusta que te obliguen a hacer cosas, me han dicho? No. ¿Por qué? Porque me siento impresionada. ¡Ándame, niña! Tu madre, ¿no? Sí. Qué maravilla. Sin embargo, esto del folclore lo haces porque a ti te nace, porque te gusta. Claro. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar hoy, Ateneri? Voy a interpretar una malagueña. Una malagueña dedicada a la madre. Bien, y creo que también nos vas a dejar impresionados con una sorpresa después. No la contamos, la disfrutamos. ¿Te parece? Ateneri, el escenario es tuyo. Estos aplausos para ti. ¡Bravo! Eras toda una artista ya, ¿eh? Yo creo que era más chiquitina de lo que dije, ¿eh? Sí. Y tu madre ahí emocionadísima. Mi madre siempre me ha acompañado a todos, a todos los programas, menos cuando estuve fuera, pero con su energía seguía estando presente. Yo creo que si sigo hoy aquí y dedicándome a la música, pues en gran parte, por supuesto que es por ella. Yo planteé una mata seca y volvió a rebeldecer. Pero Ateneri, estás ahí delante del público, delante de toda Canarias, como si no te importara. Pues es que yo ya lo tenía claro, que quería dedicarme a esto y que el público era mi vida, que el escenario es mi hábitat natural y por eso pues sigo en ello. Se nota, porque mira, mira cómo estás agarrando ahí el micrófono en la malagueña. Se nota, porque mira, mira cómo estás agarrando ahí el micrófono en la malagueña. Una sorpresa final, no te vayas, no te vayas del escenario, quédate. Quédate en el escenario, guapísima. Un saludo afectuoso, le doy a todos ustedes. A principios en alegar, esta moza que aquí tiene. Ay mis hijos, qué bien estamos aquí. Tierra bendita Canarias, rincón como en este rincón, en ningún sitio se halla. Pues mire, estando yo en mi tierra, se me sancha el corazón y la barriga, comiendo gofía más azurrón. Y por eso al invitarme a que hablara yo aquí, le digo yo a estos señores, esto es un olor pa' mí. ¿Y qué quieren que les diga? Que todo va cambiando. Que con tanto modernismo, yo ya me voy relajando. Que si seguimos así, no pasando mucho tiempo, seremos dislapa afuera, en vez dislapa adentro. Ah, y hablando de los bailes, ¿pa' qué les voy a decir? Si hasta la María ya sabe bailar el tuit, pues las mejores son las fiestas, como las que estamos dando aquí, con cosas de nuestra tierra. Mira a tu madre emocionada. Sí. Donde se encuentren las isas, malagueños y folias. Siempre me acompaña y lo sigo haciendo. Que se quiten todas las isas. Si fue el número uno seguro. Sí. Y yo la bella. Y donde estén mis maguitas, con su falda bien plegada, que se quiten los calzones, que ya no sirven para nada. Y ahora para terminar, grito con todo mi corazón, ¡Viva la fiesta canaria! ¡Ya bajo la importación! ¡Olé! Pues pensé que era otra, ¿eh? A tener y como te has visto, porque menuda niña artista saca como te ves. Pues me he visto muy bien, la verdad que es un bonito recuerdo. Estoy súper agradecida de que me hayan invitado. Coincido además con un momento muy importante en mi vida, que bueno, que a veces uno duda de si seguir con cosas o no. Y estos son señales, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias a la Televisión Canaria, a todos estos programas de antes y a los de ahora, porque son una puerta para los artistas y bueno, para muchísimas otras cosas importantes. Hablas de esos programas de antes, de la televisión de ahora, pero de esa niña artista de Ateneri, ¿qué es hoy en día? Pues hoy en día acaba de lanzar su primer single en solitario, porque pues por suerte he tenido una carrera larga con agrupaciones en Canarias y fuera de Canarias. y me encuentro promocionando mi primer tema, compuesto por mí y muy personal, que se llama Camino entre Cristales, y que habla de la superación, de seguir adelante, de luchar por los sueños. Y estoy súper contenta porque el público, las televisiones, los medios de comunicación, lo han arropado muchísimo y estoy en ese momento. Así que todo el mundo que me siga, Ateneri Caro en mis redes y espero vernos más a menudo, ya que estoy de nuevo aquí en Canarias. Qué bonito a tener y que hables de los sueños, porque durante 25 años esta casa lleva viendo los sueños cumplidos de nuestros artistas. Y la verdad es que es todo un lujo para nosotros tener una televisión como la de ustedes, como la de todos, la Televisión Canaria, que hace visible esa lucha y por supuesto conseguirlo. Y nosotros encantados de darte voz. Gracias a ustedes, de verdad. Y a ustedes en casa, si quieren celebrar como ha hecho Ateneri estos 25 añazos de Televisión Canaria, les esperamos aquí en el saloncito de la historia de Televisión Canaria. ¡Felices 25 añazos a todos los canarios y canarias por tener una tele como la nuestra! Porque sí, ustedes son quienes la ven y quienes la disfrutan, así que felicidades. Y bueno, cómo no, también felicitar a todos mis compis, todos aquellos que hacen posible tener una televisión como la que tenemos, la nuestra, Televisión Canaria. ¡Felices 25! A un lado y otro de la pantalla sentimos el orgullo de la unión de nuestra tierra y más aún cuando el orgullo se convierte también en la felicidad de haber estado juntos. Felicidad por tener el privilegio de haber compartido la vida con ustedes y felicidad por tener un gran futuro por delante. Gracias por habernos dejado estar 25 años contigo. Los esperamos en el próximo programa de 25 años contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!